suscríbete y activa la campanita no lo olvides hey qué pasa panda estamos aquí en reventadorbombing como podéis ver estamos en wall of warships y hoy toca una de estas de cofres vale tengo 17 cofres almacenados y ya me van haciendo falta pues banderitas y demás te digo voy a grabar ya el vídeo creo que tengo un cofre épico de esos vamos a ver que nos va tocando todos son trilo vale para que esto nude 100% de esto no pasa un poco mierda no me sirve mucho porque yo soy portaaviones hay aquí una pintura a ver 20 créditos a 100% de experiencia en batalla este me viene muy bien todo lo que sea experiencia en batalla encima 100% pues duplica la experiencia y luego esta caja mágica es una caja espacial que triste pensé que algo más guay bueno 100% de comandante y de la experiencia está muy bien vale está muy bien está todo lo que sea experiencia más rápido accedemos a ver el pobre este que está arreglando misil tío debe estar la mierda 4 banderitas de nada con sus nobles 5% más rápido de descarga el tío como nada y mira de ahí como va y está ahí que fregando todo el día no se va a lanzar y esto no está tocado nada defensa pero a ver defensa valentera for a mira es así para los aviones de que tienen para defenderse cuando disparan por detrás por el por ciento más de defensa esta caja pensé que me motivaba pero no que si esto como zoom se Ramsay el amor a por ciento drops of space warship y nada mira pues un simbolito bueno que sea ahora lo queremos ahora lo veremos holograktar según a la 41 MUIDED trescientos por ciento desde comparte detrás de antibodies DC GG dichos está buena que sólo son tres pero bueno siempre se back ở bien se el明han rápido y ya está no pasa nada correcto está que al 50% de diferencia en batalla ostia como puedo poner todas juntas más o menos y si gano con 50 por en total puedo hacerme una millonada de puntos para mí no me sirve, ya que tenga como barcos en vez de portaviones por lo mismo si pero ahora mismo luego fluding pues eso es lo mismo si por el fluding cuando se me gasten la experiencia me había tocado uno o dos de estos supercofres pero todavía no sale 300% de experiencia en batalla 300% de experiencia hay buenas banderas aquí voy a poder hacer unos combos de experiencia bastante mágicos 50% de experiencia para el combate ya tengo experiencia por todos lados esta caja es buena esta caja es buena que me ha tocado en caso de acción de defensa nada esto no me sirve bueno si me sirve pero no lo voy a usar defensa aérea para qué cofre normal creo que son dos cofres mágicos que tenía pero no sé me va a decir nada esta no me sirve a ver esta que toca cuatro banderas de zulu 20% de créditos bueno no está mal el dinero que luego al final es para los thais y toca gastarse 20% de créditos en batalla bueno para complementar no en vez de cuando se me gasta la pata de experiencia por eso la dinero me han dado 750 puntos de experiencia gratuita y me han dado un heptagonal background ah esto es para los parches bueno vale si la experiencia gratuita porque lo demás y vamos a por último container chicos oh container estrella a ver como había dos vale 100 banderas de wow qué mierda nada si las usaré cuando se me gaste nada experiencia para que las bombas más posibles de incendio menos flooding nada nada bueno bueno pues nada chicos espero que esto han sido 17 cofres seguidos habéis visto que me ha tocado siempre suerte trailack 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 probando suerte me han tocado dos super cofres de estos bueno de cada 20 te caen dos no porque me cayeron bastante juntos la verdad o sea no sé yo más o menos la estadística como sacarla pero bueno que lo sepáis que tocan tocan suscribirse dale a like sed felices si no os dejo con otro vídeo lo que sea chao chao no olvides suscribirte darle a like y revisar mis últimos vídeos suscribirte darle a like suscribirte darle a like y revisar mis últimos vídeos suscribirte a